¿De parte de quién venías o para así es eso? De parte de una señora ¿Ya contó un trabajo con la señora? Me dijo que para balizón ¿Y solo tenías que romperlas o quemarlas o qué? Pues él me dijo que lo que yo podía hacer con ella era mi derecho o lo que a mí se me corría hacer con ellas ¿Pero si hay entonces más personas en otros lugares que están haciendo lo mismo? Yo me imagino que sí porque a toda la gente le interesa el dinero ¿En el interior del país no sabe si están haciendo lo mismo? Sí, me imagino que sí también porque billetes a cualquiera les suena bien estos días ¿Y eso era 500 por día? Por noche ¿Por noche? Cuando no había ni verga de madre por ahí ¿Eso es lo que te presenta? Pues no me ha pagado todavía ¿Cuánto te dijeron? Pues mi noche, mi desveilada, mi cena, mi almuerzo, mi desayuno, mi desvelo ¿Cuánto sería? Si a juntara todo lo que debo No se hubiera trabajado todos los días Pero me ofrecieron eso Pues en un momento me dijeron que sacara mi foto, mi fricolero y son Y le dijeron a ellos Y ahí me van a pagar ellos después ¿Por eso? ¿Pero cuánto te ofrecieron? ¿Cuánto sería lo que te dijeron? ¿Quién es lo que exhalas? ¿Pero la señora esta no sabes quién es entonces? ¿Quién es la señora? ¿O dónde vive? ¿O cómo te contactó? ¿Cómo contacta a la gente? Contacta a los que andan pariendo Esa es la única forma de los contactos Si no hay días ¿Hay algún lugar donde se resuelven o algo? De lo que yo sepa, no No, lo que pasa es que yo no tenía dinero ese día Y necesitaba dinero Y una señora pasó ahí nomás Y me ofreció un trabajo por día Y me dijo que me pasó las noches Que me voy a pagar Que no sé que sales cada noche Que yo podía salir a trabajar en la noche ¿Y en qué consiste el trabajo? Supuestamente alivianar al pueblo ¿Qué tenías que hacer? Quitar las vallitas pequeñitas ¿Las vallitas de qué? De Patio Patriota ¿Y cuánto dijiste que te iban a pagar? 500 que sales ¿Y cuántas noches? Por las que yo podía hacer ¿Y hay otras personas que están haciendo lo mismo? Sí, hay muchas Demasiadas Pero lo que me ha contado la señora Va que muchas personas han ganado dinero por eso Yo quería pagar porque no tenía dinero ¿En qué zonas es donde están estas personas? Haciendo esta... Mira, de lo que yo sé Que la mayoría Por todas partes Más que todas Sí No, 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 no No, no